Hey, muy buenas, seguimos aquí en Align Rancher, vamos a continuar A ver, ¿qué tenía que hacer? Se me están saliendo todos Este juego Ah, bueno, espérate que estoy... El problema es que si están saliéndose Se me pueden juntar por error Voy a... Voy a buscar... Los nocturnos Aunque creo Por obvias razones Que los nocturnos se mueren con el sol Y no tengo comprada La mejora Ni la voy a comprar, entonces los voy a meter ahí Para matarlos Oh Vaya Pana, ¿por dónde? Es que no te creo No te creo No te creo que todavía no sepa por dónde se va ¿Será que es demasiado? O sea, como que tengo muy poco espacio Para tantísimos Yo creo que evidentemente Yes, ¿no? No, no, no Es que es bastante evidente que no me cabe O sea, necesito Voy a comprar otro rancho mejor O sea, voy a coger este de allá Y hacerlo Y hacerlo de dos y meter la mitad Porque es que Esto es infumable Vamos a hacer eso Y ahora me acordaré de alimentar a todos Supongo Y ahora me acordaré de alimentar a todos ¿Cómo, verga? Van a pelar los hijueputas conejos El problema de la red de aire Es que Ellos están saltando Y cuando 7 y 27 Y cuando saltan La van destruyendo Oye, pero ¿de dónde, verga? Van a irse Quieren y lárguese ¿Qué tal? No, es que los hijueputas A ver, dame eso Ah, me dan de ambos Ok Pero la game pass cuesta un dólar Voy a ponerle una red de aire A ver qué pasa Me arriesgo por Por probar Ya Sálganse Hijueputas ¿Ves? Si la destruyo yo mismo Vale Y ahora Pues Tengo que ir por Es que creo que tengo demasiados ya, ¿no? ¿Ves? Ya me la van a destroyar Es que tengo muchísimos Exageré con la cantidad de maricones Que capturé Y ahora el problema es Que no puedo Necesito dinero Construir otro rancho Y a ese rancho ponerle Eh No sé qué hacer A ver si compré la caja de música O Tengo que hacer para Para que esta gente se puto calme Es que ya ¿Me la van a destrozar O ya me la destrozaron Porque Por cómo se salió Mira eso Está encima de la red Ay Dios mío Bendito Es que ya no me dan nada de dinero Wait, wait, wait ¿Qué hay aquí? Bueno, ¿qué sabes? Beatrix Leleu se fue a otra aventura Y no pensó en llevar a su buen amigo A veces rival Y mentor para siempre Mochi Mike ¿Asto es un hombre? En serio, vea La próxima vez que hayas Corriendo a un territorio Peligroso e inexplorado Podrías al menos avisarme Me gustaría estar ahí para ti En caso de que me necesites Para ayudar a recorrer Todos esos recursos Que parecen estar dispuestos Por toda la isla ¿Qué? ¿Crees que no iba a ser Un pequeño reconocimiento Por mi cuenta? ¿De qué es siempre Una satélite de vigilancia Si no pueden espiar cosas? De todos modos Ten cuidado ahí afuera La isla me da una especie A mí de extraña Así que voy a seguir hurgando Ay, como sé que estás Empezando desde cero Toma este enlace De refinería Debería facilitarte las cosas Lo pondré en tu cuenta Nos vemos, cocodrilo No ¿Puede? ¿Puede la vida? ¿Darme un respiro? Por fin se rompió esto Y es una putada Porque ahora Yo ya no puedo sacar esto Ni a bala Vale, pues ya la saqué Bueno, pues me quedé sin reloj Let's go Mátenme, mátenme ¿Por qué no me matan? Eso lo que hacía Es Como Que lo que recolecta Los peores que recolectan O sea Esto Va directamente allá abajo O algo así Un estanque Donde se matan los estos ¿Pero dónde lo puso? ¿No se calmaron? Hijos de puta Ah y 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 no sé ya veré voy a ir por comida otra cosa no puedo no tengo que tengo que aprenderme a donde queda y 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 hay un mapa en este juego joder eh aquí está un enlace de estos que bueno supongo que eh aquí está un enlace de estos que bueno supongo que que y 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 los gatos son nuevos ojo para yo pero menos que no tengo otro rancho aparte estos solo comen carne así que le tengo un gallinero que esto es la fruta no les gusta bueno yo creo que con 10 entra en un corral pequeñito Vamos a seguir buscando comida y cosas Es que la gallina Petra es otra gallina Y no entra la gallina, es que ya tengo Ok Ahora vamos a casa Tengo una especie nueva Y debería poder hacer mi gallinero ya Oh, los estos Como es fruta Me acuerdo cuanto era, como 50 De que está mi puta casa La verdad es que No he jugado el Light Rancher 1 desde hace como 2 años Entonces Si es todo igual, pues no me doy cuenta Vale, necesito otro Así que vamos a ver si con estos 8 me entro Aunque lo que no Lo que va a pasar es que se me van a morir de hambre Porque no tengo un gallinero Necesito alimentar a estos Con estas zanahorias que tengo Y... A ver que pasa Ya, ese se está muerto Perdón, no se ha ignorado por completo Creo que necesita dos gallinas Para ser gallinero, ¿verdad? No sé, no recuerdo Eh, se está muriendo de hambre Vale, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Vale También comen Y comen carne ¿Y qué carne te puede dar a ti Que no sea Otro pollo? Claro que también comen, ¿no? Pero es que ¿Cómo no me acuerdo de nada? Sí, te viste la del del Rancher 1 ¿Cómo te vas a ver la del 2 Si acaba de salir, pendejo? Puta de gamer No, se está muriendo de hambre Lo siento Bueno Oye, estos gatos se van a morir de hambre Ya mismo Si no hago algo No me importa ¿Qué hago? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan agua? Después tengo que ir por comida ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué hasta la mea altura? ¿Qué? Baja tu estatura No sé cuál es que en un momento En tu mente me conecto Desierto Ah, ya me acuerdo ¿Debería mejorar cosas? Es que Supongo que necesito otro espacio en el inventario Supongo Es que tampoco Bueno, necesito Ah, necesito otro jardín De zanahorias No puede ser que sea tan retrasado No, marica Es que no me lo creo Venga, ¿cómo no estás ahogado? ¿Por qué te olvides respirar Con tanto puto retraso Que llevas encima Por lo menos Ah, no me lo thyme Ah morrés Adolescurez En sí, no me lo creo No sé cómo hice eso Con tres no es suficiente ni de coña A ver, ¿y qué hago? ¿Qué más? Las estas Necesito Un jardín de estas ¿Fui a otro lado o voy para mi casa? Es que yo te juro que Ubicarme es lo más difícil Uf, a la verga ¿Aquí está el gigante? No, aquí no está ¿Qué es esto? Ah, ok Entonces para allá Increíble Como domino La orientación espacial Ah, tengo muy poco de correr Creo que voy a mejorar eso De momento no hemos visto nada nuevo De la orientación 2 Pero bueno Poco a poco Tampoco puede pasar nada nuevo Si yo literalmente no aporto Todavía no tenéis hambre Menos mal Bueno, vamos a tirarle toda la fruta Que pueda a esta gente Porque hace mucho Que no comen Y me tengo que plantear Hacer otro Otro jardín Ya De hecho dos más ¿Por qué me quedo con una gallina? Bueno, necesito otro jardín Vamos a hacerlo ¿Puedo ponerle este también? No Es que todavía me falta un corral para los Bueno, puedo ponerlos ahí ¿Qué es esto? Lo siento, pero todavía no tengo carne ¡Hostia! Se me están saliendo Ojito que donde logré entrar Y como eres una de estas Me la lían puerdísima ¿Todavía tienen hambre? Pero si hay un montón de Estos gatos están viniendo Porque aquí hay comida Pero no tiene sentido Porque aquí no hay No hay carne Deberían ir a las gallinas A matarlas Oye, ¿qué es eso? Bueno, pues sí ¿A qué más, no? Oye, pero Acá ya estoy lleno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios ¿Qué es eso? Ya tienen hambre Ok, me hice millonario Problemas Bastantes Primero voy a comprar esto Me la suda todo lo demás Segundo Solo tengo Tres gallinas Y supongo que tendré que alimentarlos Porque La cosa se complica Lo siento Gatitos ¿Qué quieren que haga? ¿De dónde saco más gallinas? Es que ¿Por qué traje tantos gatos? Espérate ¿Los puedo guardar? ¿Se me mueren en el inventario? Estos de puta saltan ¿Cuánto dinero me dan los Flora Tirgado Estos Es que no No me interesa Encerrarlos Para que se mueran De hambre Pero entiendo La necesidad De salir Pues es que ¿Qué hago? La gallina está muy lejos ¿No he salido? Ahí está El problema de transformarlos Wait Si transformo los slagos integrados En fósforo Comen fruta Comen fruta No es que el día siguiente Se morirán Pero Pero ¿Es una estrella? ¿Es una estrella? No Ah, es que este ya es Fíjate Si cojo Y les pongo estos Y pongo fruta ¿Ya se comen eso? Se transforman en Y ahora Sí Fruta y carne Es perfecto ¿Por qué se están listos? Ahora solo necesito Que No se mueran 425 De esto De esto no ha caído Ninguna Puta Que lentitud No, si Transformes de todos Porque es que Los que no lo transformen Se mueren Si ven con hambre Cuando le transforman Obvio No No El cansao. ¿Dónde tú? ¡Kome! Hay una zanahoria ¿Te lo puedes comer? ¿Son vegetales? Son vegetales Y tan fruta ¿Pero qué estás comiendo? Aquí no hay nada ¿Qué pasa con la fruta? 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 ¿Cómo? ¿Una decoración? No me fijé No tengo tiempo para morir cada vez necesito fruta Esta gente se muere de hambre normal O sea aquí no hay gallinas tampoco Poco Pega gallinas Un gallo Menina hijueputa, dos frutas guau Veo que las razas comen de todo Entonces es el más fácil No Si Comen frutas, verduras y... Y carne De todo Quita, 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 quita Tengo que ir antes de que se haga de día Si no se van a morir ¿Dónde coño es mi casa, güey? No se van a morir ¿Qué haces? Tengo que ir antes de que se vayan a morir No se van a morir No, no se van a morir No se van a morir Sí, no se van a morir Vale, aquí están contaditos Ya están todos transformados Por lo tanto Solo aquí tengo hambre Ah, no están todos transformados Nada más Es que tampoco he alimentado a nadie Mucho tiempo Vale ¿Por qué no está acá? Vale, saquemos la zona ahora No sé qué pinta ¿Cómo que tienes hambre? ¿Por qué tú estás aquí? Oye, pero Se puede quedar Aparte ustedes se mueren en el sol Quédense ahí dentro Qué puto muerta ¿Por qué está? Llegó a lanzar plort Y la que lío Vale Vale, en teoría Aquí debería poder recolectarlo Así ¿Es todo lo que? Es que comodidad Es que necesito ponerlo en todos lados ya A ver aquí Ok Vamos a mejorar los jardines Ya 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 bajó Ya bajó Lo que me dan estas cosas Pues porque ya son comunes Es que en el dólar Necesito esto ¿Cómo es que solo hay dos? Vale Vale De momento veo que Solucioné el problema con estos ¿No? Ok Dan 7 El atigrado ya me bajó Esto ya da 19 Y los luminosos Son los que más dan de momento Ah no 40 Esto es otra cosa Debería mejorar algo Es que debería mejorar algo Pero bueno Por ahora A buscar comida No 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 Como van a ver Si les tengo que morir todo de amor No, vamos a buscar comida Esto es lo que puedo hacer de momento Siempre hay un pollo porque aquí no comen carne Bueno, eso es como el de todo, pero... ¡Te has muerto de hambre! ¡Oh, muérete! ¡No eres mío! Aquí hay un montón de zanahoria, no sé por eso como el de todo Bueno, encontré un gallito ¡Ojo! Bueno, durante el día no me pueden salir, eh Pero les voy a dar fruta Esto no es hambre ¡Oh, pollito! ¡Míralo! ¡Qué pequeño que es! ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Un pollito! ¡Ja! Perdón, pollito ¡Perdón! ¡Míralo! ¡Qué cosita! Ahí hay una fruta, señor Que a mí no me vengáis con chimbadas Este me lo he puesto red, ¿no? Esto no me pueden salir Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos aquí abajo porque quiero ver ¿Qué puedo revelar? También necesito dinero para ello Para empezar esto ¿Qué sabe Dios qué es? Vamos a ponérselo ya Porque me tiene hasta la polla Luego esto Pero es que la vida A mí me da lo mismo Esto está bien Y ya, de lo demás no puedo Bueno, esto puedo ¡Oh! Mejor alimentario No necesito ¿Ves jueves, no? Sí Vale, vamos a Es que no sé Necesito comida Lo de siempre Esta mierda no sale tan rápido Como esperaba Todo el rato están muertos de hambre Es que está muerto de hambre Y el problema es Si se van a comer los pluritas ya Me matan a todos Nunca voy a pasar por aquí ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, me panam Enseñate como no puedo Alimentarlos a todas ¿Qué quiero hacer? ¿Esto? Para ver qué es. ¿Me lo explicas? ¿Ya puedo coger el agua? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fruta! Pero esta gente no tiene hambre. ¡Aaah! Tanto miedo que no puedo dormir. Y es que no puedo creer que estoy enamorado y notizado y que no es mentira. Ya no me da nada. Y aquí no tengo el recontrector automático. ¡Esto no es mentira! ¡Esto no tiene valla, ¿no? ¡Esto no tiene valla, no! Es que si se sale se muere, ¿no? Entiendo. O por su cualidad de... De atigrado no se muere. ¡Ojo! Me falta uno. ¡Falta uno! A ver... ¡Oh! ¡Suscríbete! Y bueno, con esto concluimos el capítulo 2 Supongo Tenemos mejoras No sé de qué, ni por qué, ni para qué Pero A ver En efecto ya puedo coger agua Pues ya sabemos para qué es la mejor Ahora, para qué la quiero No es agua Esa almuera profunda, ojo Otra cosa No es agua ¿Y será para investigar o para qué? Vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!